¡Bienvenidos a la Flazlake! ¡Ahora tenemos el desvaneo del club de las tuyas de Stéphil Home! Acompañado por Marco Castilla en su esquina, ¡Niupli! ¡Ahora mucho, tío! ¡Ahora mucho, tío! ¡Ahora mucho, tío! ¡Ahora, tío! ¡Ahora, tío! ¡Desde el Niupli Internacional desde la historia de Sustari! ¡Novena! ¡Maestro! ¡Novena! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Vicky! ¡Tranquila! ¡Vamos, Vicky! ¡No! ¡Vicky, Vicky! ¡Venga! ¡Venga, con el control que te desvamos! ¡Eso! ¡Vamos ante el brazo! ¡Ey! Mírala, mírala. Mantén una en el cuello. Mantén una en el cuello y la otra antebrazo. Un poco más presionado. Sube, sube las piernas. Trepa, trepa con las piernas. Mata sus brazos. Mata sus brazos. Mata sus brazos. Mata sus brazos. y búscale la muñeca, contra izquierda la muñeca de ella, eso es, eso es, ahora raspa, abre las manos, abre las manos y posiciona, así está agarrando, posiciona con las manos, eso es, cuando puedas, cuando puedas, cuando puedas, vete ganando el terreno, sube, sube, moléstale, moléstale, moléstale el peito y mandíbula, moléstale, hay tres minutos, tranquilo, sobre todo están deposicionando, ¿vale? Esa ya la que tiene que trabajar ahí, que trabaje para, que trabaje y busque al fallo, que trabaje y busque al fallo, veje cadera hacia abajo, veje presión con la cadera, si nada, si nada, no, dejes que te haga guardia, quita esa rodilla hacia adentro, eso es, sienta el culo, sienta el culo, sienta el culo y descansa, vale, no tan arriba de tus manos, al abdomen, al abdomen, al abdomen, eso es, eso es, ahí, levántate, descansa, vale, cuidao con esa pierna, quita esa pierna derecha, gracias, ahora, Lore, disculpa, ahora, tomen las manos, arrastra y sube, arrastra y sube, planta pies y cambia, planta pies y cambia cantadera, ay, muy buena, postura, tira mano o tira cequiel, tira mano o tira cequiel, que estés ahí, codos abajo, codos, codos junto a tu cuerpo, se cadera y recupera, esquíma a la derecha, Lore, que no te controle, plancha un poquito, esquíma a la derecha, esquíma a la derecha, esquíma a la derecha, vale, eso es, ahora el trabajo es de medio, eso es, ahora el trabajo es de pasar la media, recupera, empuja con la mano, empuja la mano, saca la pierna, saca la pierna, pasando, 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 esa pierna, mira, mira, la has visto muy bien, la has visto muy bien, mete la manita, mete la manita, ay, 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 mira, 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 con mi, sube, 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 eso es, espalda, 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 vamos, 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 calma, cinco minutos, venga, calma, eso es, lo he hecho al cuello, está ahí, eso es, búscala tu y no, baja un poco, agáchala, cuando tienes el control al cuello, agáchala, agáchala, cuando tienes el control al cuello, agáchala, cuando tienes el control al cuello, siempre una, ¿vale? controla y sube, aquí abajo y sube, aquí abajo, acáete y subo, por debajo, remalo, remalo, paso y paso, entra en el sobaco, golpe seco, ahí, ahí entra, ahí, ahí entra, casi, casi, está bueno, está bueno, hay que probar cositas, di que así, ahora, ahora, engancha el palo tuyo, engancha el cuello, engancha el cuello, ahí, mira, cada vez que haga, más presionada, no voy a estar recto, eso, barre, mira su pierna, mira la antena de adelante, siempre, y barre, no puede más, vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¿todos bien? Temos, el ritual de Israel, vencedora, por finalización con llave de brazo, voladora, Vicky Arantina. ¡Gracias!